ustedes saben que desde hace 25 años existe en chiloé un museo de arte moderno si una locura uno pensaría quién a quién se le ocurre en la segunda parte de los 80 con todo lo que estaba pasando en nuestro país a esas alturas crear en chiloé ni más ni menos un museo de arte moderno bueno la mitad de los responsables están acá eduardo fue llera que arquitecto asesor parte del directorio además del centro cultural la moneda y director del museo de arte moderno de chiloé está al otro lado de nuestro zoom eduardo póngale play al micrófono porque si no no te escucho para que te podamos saludar querido cómo estás buenos días hola antonela qué gusto aquí estamos dispuestos a responder tus preguntas y contarte sobre este museo que en realidad va a cumplir 35 años 30 malas mis cálculos 35 años y perdón mis matemáticas no han despertado aún 35 años desde el 88 verdad y estamos también con manuela abejar quien es la encargada de mediación del museo de arte moderno de chiloé manuela buenos días cómo estás buenos días muy bien en verdad más que encargar somos un equipo chiquitito también está catalina pavés que trabaja a distancia con nosotros colabora así que estamos muy contentos también de estar acá bueno antes de ir a lo que está pasando ahora cierto que es la decimocuarta muestra regional de arte contemporáneo eduardo me encantaría que nos pudiera situar un poco en la historia de el man para que podamos entender desde dónde nace y cuál es el sentido de la existencia de este espacio bueno hay que remitirse al a los años duros de dictadura en que para nosotros simplemente apareció como necesario crear un museo de arte moderno en chile eran momentos oscuros en que no había nada en que los artistas no no tenían dónde entregar ni exponer sus obras era un momento muy difícil para el arte chileno y decidimos hacerlo en chiloé muchas veces se nos pregunta por qué en chiloé porque nosotros estábamos allá allá se nos ocurrió y allá lo hicimos y nació sin grandes expectativas nació el nuestra primera exposición fue en 1989 y se sumaron rápidamente grandes artistas chilenos prácticamente todos los que en ese momento estaban vigentes y listos para exponer grandes nombres todos y luego siguió un segundo año y un tercero y el museo tomó forma tomó público se hizo parte de chiloé se hizo parte de la historia y eso lo acreditan la antigüedad que tenemos en los 35 años y cuando también mi generación es testigo a mí yo en verdad nací en el 87 a mí me tocó crecer con el museo y también a una generación que sentimos que nos marcó mucho poder tener la experiencia de convivir con este espacio porque en un comienzo era una manera muy natural nuestros papás no llevaban a la muestra el museo y en el fondo fui más testigo que creadora del inicio pero es muy lindo también como compartir eso como sentir que uno creció con ese espacio ahora eduardo también uno de los problemas que tiene chile uno de los desafíos que tiene es nuestra extensión y nuestra diversidad no y yo me acuerdo que cuando la primera vez que usted del mam yo dije pero qué locura de más logística o sea es como llevar cosas hasta allá y también generar en un momento en donde no había tantos centros tantos espacios de cultura cierto ahora tenemos más centros culturales en el sur de chile tiene más interlocutores posibles pero estoy pasando 35 años eso tiene que haber sido tremendamente desafiante en cómo ha sido a propósito también de la muestra regional de arte contemporáneo que están ahora desarrollando poder irse vinculando con los artistas de la zona cierto y con los distintos espacios de producción de arte moderno en el sur del país bueno eso ha sido exactamente como tú lo dices primero éramos prácticamente un lugar único en el país al cual todos los artistas no importa de dónde acudían para poder exponer sus obras sobre todo las de gran formato las que no tenían cabida en otros lugares y fue un mucho llevar mucho transporte mucho flete pero eso ha ido en sentido inverso cada vez primero se desarrolla más la escena artística local al punto que llegamos a poder hacer muestras de la obra que se desarrollan localmente que es el caso de esta muestra regional en que hay ya un grupo sólido de artistas ya ya no es que hayan algunos que pintan o uno que llegó no ya se ha creado un grupo muy grande de artistas no sólo en chiloé en toda la región de los lagos y en todas las regiones que es a donde apela nuestra muestra regional no sólo a la región de chiloé sino a la a las regiones de chile pero ha ido cambiando ya no es puro llevar obras también con la creación del 2005 de los talleres en residencia también cambió radicalmente la la función del museo de sólo mostrar y comenzó a ser un lugar de experimentación y de creación de obra entonces gran parte de lo que se expone en el museo ha sido desarrollado en residencia o en la región y por supuesto siempre hay algo que se lleva pero se trata de que sea lo menor conversamos con eduardo fallera que director del museo de arte moderno de chiloé y también nos acompaña manuela bejar parte del equipo de mediación de este museo y a propósito de lo que decía eduardo manuela aprovechamos de contar respecto al proyecto archipiélago digital y al ejercicio que se hace de manera consistente desde el man de potenciar la producción y de hacer espacios de creación hacer espacios de de retiro uno podría hacer todas esas pasantías que se hacen pueden hacer los artistas también en el mam contemos un poco respecto a esa línea que ha sido muy central para ustedes bueno nosotros en mediación nuestro público objetivo siempre han sido los niños y las escuelas que nos visitan entonces nos hemos centrado más en ellos y a partir de eso nace esta idea de vincularnos también con los centros de creación se crea que es una política que se podría llamar universal en chile es de acceso para cualquier niño entre los 7 y 19 años y nosotros tenemos la suerte en chile de contar con un espacio físico que alberga ese programa que es del gobierno y nos vinculamos con ellos para realizar esta residencia artística que se llama archipiélago digital traemos a tres artistas que experimentan con los nuevos medios en artes mediales para trabajar con niños especialmente y trabajamos a partir del modelo se crea que tiene un enfoque en la participación efectiva de ellos así que yo creo que para los artistas también es un desafío poder vincularse y producir junto con los niños en el contexto en el que ellos viven también entonces las artistas viajan a la residencia se quedan en este espacio cerca de un mes y a partir del apoyo que tenemos con se crea y con el arte de mediación vamos gestionando estas actividades que no sólo van a vincular a los niños ya las artistas sino que hay un énfasis también por generar redes y se involucran también tres instituciones mediadoras de la de la comunidad que tienen que ver con las ciencias por ejemplo el ifop que es una corporación de fomento pesquero del manejo sustentable de los recursos marinos también está el set que es un centro que lleva más de 30 años trabajando acá la agroecología el intercambio de semillas también trafoco una escuela audiovisual así que en verdad es un proyecto súper grande y ha sido tremenda oportunidad para nosotros poder realizarlo y fortalecer toda esta red que significa trabajar en comunidad ahora eso que que describe manuela también es el resultado de una mirada no que tiene que ver con descentralizar pero también tiene que ver con algo que eduardo y el resto del directorio centro cultural la moneda y yo hemos estado discutiendo de manera consistente en los últimos meses que es pasar de la idea de democratización de la cultura a democracia cultural pasando de claro es importante en una primera instancia poder llevar cierto y poder compartir con diversos públicos producción artística pero también es importante reconocer que en esos lugares hay una identidad hay una potencialidad de creación hay artistas también que tienen cosas que decir de los que de los que tenemos muchísimo que aprender quienes venimos del centro no eduardo cuéntanos un poco cómo ustedes han podido desarrollar ese ese diálogo constante con el territorio y quienes le habitan bueno eso en ese sentido nosotros como museo actuamos como chispas porque encendimos algo que estaba latente como está latente en cualquier comunidad del mundo que son esa juventud que necesita del arte que necesita expresarse que necesita lugares donde ir y donde expresarse que normalmente esos espacios no existen entonces al aparecer nosotros evidentemente siempre y al aparecer un centro de arte contemporáneo especialmente en cualquier lugar del mundo hay hay dos corrientes principales una que los rechaza que es la corriente conservadora que tenemos que lamentablemente decir de la mayoría de los adultos es una corriente que no quiere cosas raras que no quiere que cambie la cosa que no lleguen estas cosas que no entienden es un sentirse fuera de entonces por lo tanto no se acepta a nosotros nos costó más o menos 20 años quebrar esa esa idea esa idea de que no somos de ahí de que somos de afuera de que es una cosa extraña al lugar y la idea y eso se quebra cuando sucede lo que acaba de decir manuela que ella acompañada de sus padres comienza a ir seguramente a los siete ocho años al museo y ella hoy día está trabajando forma parte esa artista se dedica a eso entonces hay toda una generación nueva o sea hay un recambio generacional que permite que esta chispa encienda y hoy día encienda y hoy día nuestro público son todos aquellos jóvenes que nacieron con el museo que la mayoría de nuestro público general son personas de 35 a 40 años son personas que nacieron igual que junto con nosotros y y el otro gran público es el que se refiere manuela que son los niñas niños y niñas de las escuelas de chiloé que son recipientes directos y son nuestro mayor público o sea cada año son miles los niños que van al museo y son los que mejor transmiten lo que nosotros hacemos porque ellos sí se sorprenden se emocionan trabajan participan de lo que hay allí hay actividades de mediación ellos forman al final forman parte de este mundo del arte trabajando con sus manos observando y escuchando y eso sin duda es al final el propósito magnífico y cambiar la vida por una mejor claro y ser este espacio de encuentro ser este espacio de reflexión ser este espacio de placer también de goce cierto de sentirlo familiar y eso claramente uno de los temas que tenemos con el arte cierto esta idea de que es ajeno de que viene de otra parte de que es para otra gente no y una de las cosas hermosas que hace el museo de arte moderno de chiloé es generar esta idea de esta idea de cotidianidad de que está ahí que es parte del paisaje que es pertenencia también ahora manuela este proyecto esciperado digital que tú describías está dialogando con esta décimo cuarta muestra regional de arte contemporáneo cuéntanos cómo se genera ese diálogo en verdad lo que pasa con la muestra regional es que siempre tiene un énfasis más territorial por eso decidimos hacerla en esta fecha fuera de que también es como el momento ideal para trabajar con los niños y a propósito del clima también creo que hay una nueva mirada hacia las artes mediales que tiene que ver también con cómo nos relacionamos con la realidad que tenemos ahora quizás en algún minuto veíamos la tecnología solo como un medio de comunicación y nosotros lo que buscamos con esta residencia es entender que también esta tecnología nos puede ayudar a crear y a convivir de una manera más saludable también con lo que es esta cultura digital así que ha sido muy grato también como poder desarrollar estas ideas que en realidad todavía no tenemos ningún resultado real sino que el énfasis está en el proceso en el proceso que se va a ir viviendo con los niños y lo que tenemos en la muestra regional es un espacio que nosotros lo llamamos un laboratorio base entonces recién ahora comenzamos de hecho la semana pasada fuimos a la isla de Kewi a tener nuestra primera instancia de escucha creativa con los niños de la escuela Los Ángeles de Kewi y pudimos traernos los primeros resultados a esta sala base que es como el primer espacio al que uno llega en el museo y que va a ser un espacio que va a ir mutando inauguramos el sábado la muestra regional y este espacio va a ir cambiando y mutando a medida que los niños vayan avanzando y trabajando hasta diciembre así que también es una invitación a visitar el museo no solo una vez sino que varias ojalá y poder ir revisando también este proceso bueno a propósito también de lo que dice Manuela para quienes no somos de Chilué pero nos amamos la isla cierto esta es una súper buena época para empezar a planificar visitarla entonces para quienes nunca han estado en el museo de arte moderno Eduardo ¿cómo le hacemos la invitación? ¿con qué se van a encontrar? se van a encontrar primero con un museo hay que hay que ponerse en el claro en la piel de las personas que no lo conocen es muy difícil imaginarse un museo de arte moderno primero un museo de arte moderno luego en Chilué y en general la gente cuando llega allí se sorprende porque no se espera un museo de ese tamaño estamos hablando de grandes galpones de grandes espacios un museo que además es de los pocos en Chile que ha sido construido para ese fin entonces las salas son son impresionantes son espacios muy grandes y ese museo ese grande espacio en este momento y hasta el 15 de diciembre se encuentra lleno con la obra de siete artistas de regiones de Chile más un espacio dedicado a lo que explicaba Manuela al archipiélago digital que es algo muy especial por primera vez para nosotros también una de las salas del museo parece sala de clase hay hay mesones hay cosas hechas por niños hay afiches y es el lugar al cual estos estos niños de estas escuelas cuando lleguen al museo acompañado de los artistas residentes van a entrar a esa sala y tienen su lugar y allí van a hacer van a mostrar van a grabar van a hacer todo lo que lo que tengan pensado hacer con esos artistas y además bueno están hay artistas de 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 castro hay hay seis está Jenny Straussman una gran pintora está Evelyn Acuña Aníbal Rocha está Gaspar Álvarez todos ellos tienen una gran trayectoria de artística en la ciudad no me llaman al Eduardo que está dando dos minutos ya terminamos hay artistas que tienen ya una trayectoria larga en Castro y acceden gracias al formato y a la propuesta que han llegado a tener acceden a ocupar una sala en el Mamchiloé y hay artistas invitados como Pizzi Pia Cárdenas que que viene de Santiago y y hay un dibujo mural se puede decir un gran dibujo que ocupa una muralla entera de más de 10 metros que es de Álvaro Oyarzún y Marlene Asoca ellos son vienen de Valparaíso y produjeron esta obra que dada su magnitud es un gran dibujo orgánico que 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 prácticamente está vivo es como si se saliera del muro con figuras orgánicas vegetales o animales no se sabe que va a estar allí hasta abril del próximo año o sea hay obras también en esta exposición que se van a poder mantener y visitar durante el verano otras no duran lo que dura la exposición dos meses y tanto y luego ya en enero se renueva y comienza la exposición anual del MAM entonces hay un programa permanente de de tres exposiciones al año esta es la tercera y se puede visitar de martes a domingo de diez y media de la mañana a cinco de la tarde si y desde enero anotado si desde enero hasta las seis de la tarde también contar que está el museo hasta arriba es que Castro es una ciudad bien especial que ahora está sufriendo un par de cambios hay mucho tráfico entonces igual es una invitación a redescubrir Castro nosotros estamos junto con el parque municipal de Castro que antes si bien se abría solo para el festival costumbrista ahora es un parque abierto que tiene senderos tiene bosque tiene un boulder para escalar entonces como que se puede visitar el museo se puede visitar el parque queda en la zona como más alta de Castro así que eso dentro de lo que es el espacio físico también tenemos movilización llegan colectivos llegan micros y si no la mayoría de la gente busca en Google cómo llegar al museo y llega por supuesto y además les invitamos a que visiten mamchiloe.cl pueden seguirles también en sus redes y felicitar por supuesto a todo el equipo de el museo de arte moderno de Chiloe representado aquí por Manuela Bejar y por su director Eduardo Folleraque Manuela muchísimas gracias Eduardo te mando un abrazote nosotros nos vemos pronto porque tenemos directorio la próxima semana así que a ambos muchas gracias por este tiempo acá en Radio Universidad de Chile nosotros les dejamos ir cerramos también el semáforo de hoy mañana a las 10 regresamos con Pancho con Manuel con Tania para poner al aire este programa y contarles más cosas interesantes del mundo de la cultura y sociedad que estén muy bien chau gracias gracias